¿Cuál canción le vamos a cantar? A la hija de Esmeralda, ya, un saludo. ¿El Maus? Ok, el Maus. ¿Oye Esmeralda? El Maus te vamos a cantar. Y también le vamos a cantar al estilo italiano. A la Phoenix, Arizona, ya. No, Maus. Ok, ma. ¿Listo? A las tres. A la Phoenix, Arizona, ya. Americano, tal vez mexicano, pero tiene pinta de estilo italiano. Lo miran tranquilo, también preocupado, a veces sonriente. Así es Abelardo. Circo de Sinaloa y con la plebada, yo soy el Salazar, por reclave del noventa en la organización. Me gusta el trabajo y hay dedicación. Me gusta la fiesta, no voy a negarlo. Seguido amanezco con grupos comandos, mujeres canciones para disfrutar. Con toda mi gente, por Oculia, acá. También California, Las Vegas, Nevada, me ha tocado andar. El fin de semana, si voy a pasear, o hablar de negocios para trabajar. También por el monte, si es necesario. Allá por la sierra, yo me la he rifado. Siempre me acompaña, nunca no ando solo. También me acompaña... Mi hijo, el bollo. El puero bastida, me brinda su apoyo. También es mi amigo, al mallito por lo quiero saludar. Por dar confianza, también su amistad. Con el chavo feliz, estoy a la orden. También con los antras y con muchos más. Yo no soy violento, ni justo problemas. Pero me respetan, y se respetan. Vestido a la moda, y muy elegante, se trata al muchacho. Con ropa de marca, le gusta vestir. Tiene muy buen corte, se hace distinguir. Será americano, tal vez mexicano. Pero tiene vista de estilo italiano. Lo miran tranquilo, está bien preocupado. A veces sonriente. Así es... Abelardo. 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 Gracias por ver el video